en este vídeo vamos a ver un nuevo truco para whatsapp que seguramente no conocías antes de empezar te invito a que participes en el sorteo internacional de este altavoz portátil lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales más información en la descripción del vídeo vamos a ver esta aplicación donde vamos a encontrar varias funciones muy interesantes principalmente para programar mensajes en whatsapp su interfaz es muy sencilla primero debemos activar las respuestas automáticas lo podemos hacer desde aquí o desde la barra de notificación vamos a ir a texto de respuesta automática donde podemos editar la respuesta o crear respuestas personalizadas desde aquí en el más ahora debemos poner cuando queremos que se active la respuesta por ejemplo cuando alguien me ponga hola que es un mensaje entrante se responde automáticamente hola qué tal esto es según lo configures tener en cuenta este aviso además puedes crear varias respuestas personalizadas volvemos también tenemos textos rápidos por ejemplo estoy conduciendo te mando un mensaje de texto más tarde estoy durmiendo y demás esto se puede editar pasamos a la pestaña de contacto donde se puede elegir si queremos que la respuesta automática se apliquen para todos tus contactos o elegir una lista o ese la configuración es muy parecida a los estados las respuestas automáticas también funcionan en grupos habilitando esta casilla de aquí y de igual forma debemos elegir si es para todos los grupos tu lista o excepto volvemos como ya lo había dicho esta aplicación tiene varias funciones y una de ellas es la pestaña estado como su nombre lo indica vamos a encontrar los estados de tus amigos que aparte de poder visualizar bien el estado se puede descargar dando un toque en esta parte se van a guardar aquí otra función es poder enviar mensajes a cualquier persona sin guardar su contacto es simple es poner su número el mensaje y elegir si es para whatsapp o para whatsapp de negocios con esto hemos terminado espero que te haya gustado te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo y que actives la campana por favor nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego